Los siguientes eventos ocurrieron un 22 de octubre. En el año menos 2.200 a.C. ocurre en China, en una fecha sin precisar dentro de este siglo, el primer eclipse solar registrado en la historia. 1575, en México, Jerónimo de Orozco, presidente de la Audiencia de la Nueva Galicia, firma la cédula en que se permite, por gracia del rey Felipe II, la fundación de la Villa de la Ascensión de las Aguascalientes, actual capital del estado Aguascalientes, para proteger y dar asilo a aquellos que recorren la Ruta de la Plata. 1702, en la ría de Vigo, España, la flota hispano-francesa resulta aniquilada por la escuadra anglo-holandesa, al mando de Ruc, con el ejército del duque de Ormond que ha fracasado recientemente tratando de tomar la ciudad de Cádiz. 1778, nació Javier de Burgos, fue un destacado político, periodista, dramaturgo y traductor español. 1797, el piloto de Globos André Jacques Garnerin realiza el primer salto con paracaídas de la historia, desde un globo aerostático situado sobre el Parque Monceau, en París, Francia. 1814, en la localidad de Apacingán, México, el Congreso de Chilpancingo promulga la primera Constitución mexicana bajo el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, mediante la cual se busca un alejamiento definitivo de la autoridad española y el inicio como nación independiente con una forma de gobierno popular representativo, con división de poderes, prohibiendo la esclavitud y la segmentación de la población en castas. José María Morelos ha sido el gran instigador de esta Constitución. 1859, España declara la guerra a Marruecos ante los frecuentes incidentes que se vienen sucediendo en las plazas bajo soberanía española y por las humillaciones al escudo nacional en Ceuta. 1883, en Nueva York, Estados Unidos, se inaugura el Metropolitan Opera House, con la representación de la obra de Boris Budonov, Fausto. 1884, en la Conferencia Internacional del Meridiano, celebrada en Washington, Estados Unidos, queda acordado que el meridiano ceroésimo es el de Greenwich. 1892, por primera vez funciona un tranvía eléctrico en Argentina, en la ciudad de La Plata, donde anteriormente también funcionó el primer tranvía a vapor del país. 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la batalla naval del Golfo de Leite, en la que la fuerza naval estadounidense derrota a los japoneses y se convierte en un hecho decisivo para el desenlace de la guerra. Se considera una de los combates navales más grandes de la historia. 1962, en este día, el presidente John F. Kennedy anuncia al mundo por televisión que sus aviones espía han descubierto la existencia de bases de misiles nucleares soviéticos en Cuba y ordena el bloqueo naval a la isla, a la vez que exige el desmantelamiento inmediato de dichas bases. Durante los seis días siguientes, nuestro planeta estará al borde de la guerra nuclear. Finalmente, el 28 de octubre, el líder soviético Nikita Khrushchev anunciará al mundo su buena disposición para retirar las armas, gracias a un acuerdo confidencial en el que Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba. En noviembre, Kennedy ordenará el levantamiento del bloqueo naval y a finales de año, las bases cubanas de misiles estarán totalmente desmanteladas. 1967, se celebran manifestaciones en las principales ciudades de Estados Unidos, Inglaterra y Europa contra la guerra de Vietnam. 1973, ocurrió guerra del Yom Kippur, la guerra del Yom Kippur, también conocida como guerra del Ramadán o guerra de octubre, fue un enfrentamiento armado a gran escala entre Israel, los países árabes de Egipto y Siria dentro del denominado conflicto árabe-israelí. 1978, Juan Pablo II asume el poder de la Iglesia Católica, puesto en el que se permanecería hasta el día de su muerte, el 2 de abril de 2005. 1989, el presidente de Hungría, Matías Suros, proclama el fin del Estado comunista existente desde 1948 y anuncia el cambio hacia una nueva legalidad democrática. 1998, Día mundial de la tartamudez. La tartamudez o disfemia es un trastorno del habla, no un trastorno del lenguaje, que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se acompañan de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. 2001, se estrena la primera edición del programa televisivo Operación Triunfo en España. 2004, una ley del Congreso argentino reconoció al 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. 2006, se celebra un referéndum en Panamá para aprobar el desarrollo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, obteniendo el, si el 76,86% de los votantes. 2009, la empresa de software Microsoft lanza su nuevo sistema operativo, Windows 7, en Estados Unidos. 2019, en el Palacio Imperial de Tokio, Japón, dignatarios de 174 países participan en el solemne acto oficial de la entronización del emperador Naruhito, de 59 años de edad. Las fuentes informativas son latam.historyplay.tv, vía internacionalde.com y hechoshistóricos.es. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en la próxima.